Saque de banda para el equipo verde, está apurando 0-0 a la recolcha del Barrio Letizia hasta 2 de la tarde A las 6 de la tarde, la recolcha muy pareja, todos se han presentado goles Toño trata de despejar, va a la derecha con el 44, sale la bola No la gira, Saque de banda, el equipo Zapote Así se juega fútbol en la barriera de Siloé, estamos en el Pascualito Pájaro recupera la bola, hacia atrás, Toño Aquí es la bola con el número 44, aroma de gol al marco, por fuera, tiro de esquina Se salva el equipo del enorme Zapote Vamos a ver qué pasa acá con este tiro de esquina Gracias por ver el video